hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal tv comunicación alternativa como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales que es hasta el final usted sabe que lo más importante para nosotros es su opinión déjela aquí en la caja de comentarios bienvenidos antes de continuar quiero pedirle a las personas que aún no lo han hecho por supuesto que se suscriban a este canal que activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo y que nos sigan en redes sociales búsquenos en twitter como arroba armesto nelson y en facebook únanse al grupo reportero digital de verdad cuando uno ve estas noticias que les voy a compartir a ustedes enseguida piensa en jj rendón el venezolano que se oculta con la complicidad del gobierno del norte y el gobierno de colombia y que aparece en nuestro país haciendo daño en época electoral con noticias falsas y es lo que a uno se le ocurre sin que con esto esté diciendo que esté detrás de esta noticia de que están repartiendo en redes sociales una hija que le apareció a la vice a la candidata a la vicepresidencia por el pacto histórico francia márquez que realmente uno no sabe ni qué pensar hasta dónde quiere llegar el uribismo para manipular hay que estar muy alerta porque esta gente está dispuesta a todo a mentir y lo peor que hay colombianos que saben que todo eso es mentira y aún así le siguen votando a sus candidatos que en este caso como es fico gutiérrez y es el señor robert fernández muchos colombianos no les importa votar por unos mentirosos manipuladores que le buscaron una hija a francia márquez es la noticia y no averiguaron bien bien porque francia márquez no tiene hija ella ha dicho que sólo tiene dos hijos hijos varones y realmente ya esto da es tristeza en nuestro país que se haya perdido el debate de los argumentos por favor ustedes tuvieron una oportunidad tuvieron todo el poder y la credibilidad y confianza de un pueblo y si el pueblo les está quitando el respaldo es precisamente por ese tipo de mentiras y manipulación vamos a escuchar lo que dice la hija que le apareció a francia márquez y que eso hace daño no es para uno porque eso comienza a rotar y la noticia para desmentir de pronto no corre la misma suerte y mucha gente cree que es verdad lo que está diciendo esta mujer que aparece sin la mínima investigación no supieron investigar resulta que francia márquez no tiene sino dos hijos ya no tiene mire lo que dice la muchacha la receta que las personas me está preguntando vea y quién es su mamá y esta vieja donde salió les voy a decir de dónde salí yo ella es mi mamá hay algo que mi mamá a mí no me gusta y se los voy a contar con toda franqueza la primera que esté hablando de nuestra raza y que el racismo por hacerse la víctima por llegar a muchas más personas la segunda es que hable de humildad y de toda la pobreza que hemos vivido en nuestra vida que donde salimos que lo que nos pasó si hacemos ponemos en una fila muchos colombianos pues todos los colombianos vienen de ahí es muy significativo muy pequeño los colombianos que hayan nacido en cama de cuna o de oro sí entonces esas son las dos cositas que a mí no me gustan de mi mamá lo digo con toda franqueza con toda humildad a mi mamá casi no le gusta que yo salga en las redes sociales porque soy un poco charlatana pues ella lo habla de esa manera ella estudió derecho yo estudié administración de empresas tenemos dos roles totalmente diferentes a ella le gusta la política a mí me gusta la economía entonces mamá quiero decirte desde aquí desde las redes sociales desde TikTok deja de hacerte la víctima no des a la gente lo que quiere escuchar sino di lo que tú quieres hacer deja de decir es que el racismo en Colombia nos tiene fregados no somos muy inteligentes nosotros los de raza para venir a estarnos acoplando porque somos negros para venirnos acoplando que salimos de pobres eso no es lo mío lo mío es un poco más inteligente pues aquí les dejo a mi madre pues sale un poquito a ella hay un poquitico más que todo las cejas ahí lo están viendo ustedes realmente ya esto es penoso hasta donde llegan muy buena actriz y la joven que sale ahí y realmente hasta donde quieren llegar para manipular y son cientos de cientos de audios y videos falsos que está utilizando esta campaña del uribismo desesperados porque el pueblo les perdió la fe les perdió credibilidad y aún así quieren seguir posesionándose con mentiras corríjanse ya está bueno ya el pueblo no les come tanta carreta gracias a las redes sociales la propia francia marca a través de su cuenta en twitter ha dicho lo siguiente tan falso como la campaña que hacen se quedaron acostumbrados a mentirle al país para su información solo tengo dos hijos no tengo hijas y menos una casi una que casi tiene mi edad es lo que ha dicho francia márquez refiriéndose a que esta joven que aparece ahí prácticamente es casi de la edad de la candidata a la vicepresidencia ustedes deben sacar sus conclusiones ustedes deciden de qué lado de la historia se quieren poner o de qué lado de la historia quieren seguir una campaña que utilizan la mentira sacan toda clase de una muy buena actriz hay que reconocerlo que es un se aprendió bien el libreto y será de eso porque todos los negros para los blancos todos somos iguales de pronto dicen no pongamos cualquier negra que se parece enseguida así no es por favor reacción a pueblo de colombia esas mentiras son así nos han gobernado los últimos 20 25 años con un cerebro que ya ustedes saben quién es y que realmente no lo vamos a nombrar saque sus propias sus propias conclusiones opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy Nelson el chanero armesto su reportero digital de noticias tv de nuestro canal tv comunicación alternativa muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo informativo